Bienvenidos a una nueva edición de Las Breves con Enfoque. Acompáñenme en los siguientes minutos para que estén bien informados. Mi nombre es Gabriel Carrillo, comenzamos. Después de que un grupo reducido de manifestantes decidiera hacer huelga de hambre para exigir que se entregue la siempre tardada beca universal que por derecho los estudiantes deben de recibir, el gobierno de Nayarit anunció que a partir del 22 de abril los alumnos la recibirán. Físicamente sí, mi cuerpo está sufriendo estragos, pero moralmente, espiritualmente me siento contento porque el sacrificio de la compañera Aida, del compañero Fabián y el mío propio no está siendo en vano. Todos los días va gente a acompañarnos, a apoyarnos, dirigentes sociales, políticos, padres de familia, estudiantes nos dan su respaldo y hacen acciones que fortalecen el movimiento. Me muero de hambre, alguien trágame comida, ¡rápido! ¡Ya voy, ya voy, hijo! ¡Muero, ven acá! Estamos muy puntuales con ellos, platicamos, los atendimos en todas las ocasiones y les dijimos que al principio habíamos comentado que sería en la primera semana de mayo, nosotros platicamos el lunes pasados con ellos, les dijimos que sería a partir del viernes 22 de abril, hoy estaré con el secretario de finanzas, ya nada más ultimando detalles para poder hacer entrega de este apoyo al cual tienen derecho los niños y las niñas. Quienes es seguro que no recibirán la beca universal son los 26 menores de edad que viven en el penal de Tepic y no, no están ahí por cometer un delito, sino por decisión de sus madres quienes están recluidas en este centro penitenciario, decisión que se tomó más por el apego familiar que pensando en el desarrollo de los niños. Hubo también la manifestación de algunas internas en su deseo de permanecer en el centro venustiano Carranza, derivado también de que muchos de los padres de estos menores se encuentran también ahí recluidos. ¿A poco más les hagan los decíos cuartos todos desarreglados? ¡Qué prellazo! ¿No hay que suceder? Por lo anterior, el titular de la Comisión de Derechos Humanos en Nayarit pidió a las autoridades competentes realizar las acciones necesarias para que en el penal no se perjudique el desarrollo de los menores de edad. Quienes también no tienen las condiciones propicias para desarrollarse son los empresarios nayaritas, pues han sido literal abandonados por el Ayuntamiento de Tepic y las obras en la capital las realizan constructoras foráneas. Nosotros estamos en desacuerdo en ese tema, pero creemos que el Ayuntamiento puede hacer un gran, gran esfuerzo para que esas políticas públicas de desarrollo económico se queden en Nayarit, que el recurso y los impuestos se queden en Nayarit. Y no solo eso, sino que los empresarios tengamos beneficios en la carga tributaria municipal, como los impuestos prediales, el agua, licencias de funcionamiento. Y no solo eso, debiéramos tener esas facilidades, porque con eso nos da margen de crear más y mejores empleos. Estos imbéciles voy a acabar andando en patín del diablo. Yo le presto mi bicicleta, jefe. En la Universidad Autónoma de Nayarit está más que caliente el proceso electoral para elegir al nuevo rector. Y entre todos los aspirantes, el director de la Unidad Académica de Derecho, Humberto Lomelí Payán, es quien ha llamado mala atención, pero porque lo acusan de ser el candidato del gobernador Roberto Sandoval. En realidad, la universidad es del pueblo, y si el pueblo está contento con una decisión de los universitarios, yo creo que eso es precisamente lo que buscamos. Digo, el gobernador no vota dentro de la universidad, y como consecuencia, lo que interesa ahora son los votos de los universitarios, y eso es lo que va a prevalecer. Compadre, dígame, compadre. Pues fíjese que lo quiero mucho, compadre. No, compadre, pues yo también lo estimo de amadres. Pues sí, compadre, pero es que yo lo quiero mucho. Pues por eso somos compadres, ¿qué no? Y antes de despedirme, les tengo esta pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Que gane Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, o que la Jean sea el gobernador de Nayarit? Esto se cuestionó el exdiputado local panista Ángel Castro Mata, y chequen lo que respondió. Sería crítico que alguien tan soberbio, que ha demostrado ser una persona con pocos escrúpulos, gobernara el Estado. Creo que sería mejor irnos a trabajar a Estados Unidos y que nos gobernara y nos maltratara a Donald Trump, a tener a la Jean de gobernador. Los hombres irán desnudos de la cintura para abajo. Las mujeres irán desnudas de la cintura para arriba. Y los gordos, escuchen bien, los gordos llevarán desnuda la panza. ¿Y eso pa' qué, don Pompeyo? ¡Sí, pa' qué! Pa' que la gente no diga que aquí escondemos los huevos, la leche y la manteca. Hasta aquí la información el día de hoy. Para seguir bien informados, síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mi nombre es Gabriel Carrillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!